Ella me dijo que no la amara Era de otro su amor, que no es como sería pasajero Porque otro hombre conquistó su corazón No quise creer lo que ella me decía Llegué a quererla con loca pasión Pero en el día que más la estaba amando Vino su hombre y me la quitó Eso yo me lo gané, ella me lo dijo Eso yo me lo busqué, que tenía tu amor Eso yo me lo busqué, porque aquí tuyo Eso yo me lo busqué, porque a besos Hermano quise amarla, le di tanta pasión Eso yo me lo gané, ella me lo dijo Eso yo me lo busqué, que tenía tu amor Eso yo me lo busqué, porque aquí tuyo Eso yo me lo busqué, porque a besos No quise creer lo que ella me decía Llegué a quererla con loca pasión Pero en el día que más la estaba amando Eso yo me lo busqué, que tenía tu amor Eso yo me lo busqué, que tenía tu amor Eso yo me lo busqué, porque aquí tuyo Eso yo me lo busqué, porque aquí tuyo En la vida un desayuno, todo fuego en la cabrera, ese fue mi gran error. En la vida un desayuno, todo fuego en la cabrera, ese fue mi gran error. En la vida un desayuno, todo fuego en la cabrera, ese fue mi gran error. En la vida un desayuno, todo fuego en la cabrera, ese fue mi gran error. En la vida un desayuno, todo fuego en la cabrera, ese fue mi gran error.